Bestia y fundador, el conflicto se extiende alrededor de los titanes clave. ¿Cuál es la meta final de los dos hermanos? Próximo episodio de Shingeki no Kyoji en Final Season, hermanos. Marley quiere impedir que Zeke y Eren entren en contacto. Para ello, los guerreros Reiner y Porco seguirán peleando para detenerlos. Por eso el avance comienza con el titán Mandíbula mordiendo lo que parece un brazo del titán de ataque de Eren. Impidiendo que este se siga acercando a su hermano, pues Zeke ha sido recientemente derribado. Su titán Bestia ha quedado completamente neutralizado gracias al disparo certero de Theomagat. Quien hasta ahora ha sido el verdadero némesis de los hermanos Yega. Primero a Eren lo deja en una condición crítica, y ahora Zeke. Por lo tanto, vemos como Porco seguirá su batalla contra el titán de ataque. Por eso también el avance nos muestra como Eren seguirá luchando y avanzando hacia su hermano hasta el final de las consecuencias. Su titán de ataque, pese a haber recibido dos impactos certeros en su cabeza, aún sigue de pie, pero en una condición bastante lastimada. Su regeneración titán también parece haber sido afectada, ya que no ha podido sanar completamente. Pero aún así, este seguirá luchando para este siguiente episodio. En los tejados de Shiganshina, Armin, Mikasa, Jan y Connie han decidido ayudar a Eren, pero al ver que tenía la situación controlada gracias a Zeke, poco más pudieron hacer. Solo tomaron unos rifles y despejaron un poco el camino de otros soldados marleyenses. En el avance, vemos como serán atacados por estos mismos, teniendo que ser salvado Armin. Por los reflejos altamente desarrollados de Mikasa, antes de que sucediera una tragedia. En la cima de la muralla María, Pigfinger, regresará a usar sus poderes del titán Carguero. Luego de que se hiciese pasar por muerta para despistar a la facción Yega y a Zeke, plan que de hecho funcionó. Pero una vez más, retomará sus poderes titanes, básicamente para proteger el cañón antititanes que lleva en su espalda. El arma que ha derribado a los hermanos llega hasta ahora. En el avance, los soldados comandados por Flush, tratarán de destruir este cañón y detener al titán cambiante. El cuerpo de Zeke recibió un daño crítico en su cuerpo. El rastro del disparo lo dejó muy mal herido. De hecho parece hasta inconsciente, por lo que no podrá hacer mucho en este próximo episodio. Todo parece depender de Eren. Sin embargo, como dijo Magath al final del episodio más reciente, la única arma que Zeke puede utilizar en este estado, es el grito que convertirá a todo aquel que ingirió su líquido espinal en titanes sin inteligencia. El titán de ataque ha sido neutralizado por Rainer. Pese a sus esfuerzos, Eren no podrá más en esta lucha. Es demasiado para él solo. Extendiendo su mano hacia aparentemente donde está su hermano Zeke, como pidiéndole su ayuda de manera desesperada. Y por último, el avance mostrado finaliza curiosamente también con los otros dos hermanos, Colt y Falco. El título del episodio podría referirse tanto a los hermanos llega como perfectamente también a los hermanos Grice. En el episodio reciente, Colt se enteró de que Falco ingirió accidentalmente líquido de la médula espinal de Zeke, por lo que corre riesgo de convertirse en titán. Colt cree inocentemente que si Zeke se entera de lo que le sucedió a Falco, este detendrá su grito. Pero la verdadera cuestión es, ¿Zeke estará dispuesta a detener todos sus planes solo para salvar a Falco? Por el lugar en donde se encuentran los hermanos Grice, parecen estar en medio del conflicto principal todavía, por lo que no buscaron huir de Shiganshina. En cambio por el ángulo de sus miradas, podrían estar mirando algo grande enfrente de ellos. Por esas expresiones asustadas y desesperadas, creo que Colt llevará a Falco ante el titán bestia. Reiner y Porco tratarán de detener a Eren, antes de que el titán bestia y el fundador entren en contacto, pues aunque Zeke haya sido derribado, aún pueden activar el poder del titán fundador. Por eso vemos a Porco y a su titán mandíbula mordiendo el pie izquierdo del titán de ataque, evitando que así siga acercándose a su hermano. Pese a sus esfuerzos, Porco será brutalmente herido por la fuerza bruta de los puños endurecidos del titán de ataque. Sin embargo, el titán de ataque recibirá su tercer disparo en la cabeza por el cañón antititanes. Por eso Flotch y los soldados de la facción Yega tratarán de detener al titán carguero de Peek y a Magath, quien ha sido el obstáculo principal de los hermanos Yega hasta ahora. Gracias a su certera puntería, ha derribado al titán bestia y al de ataque en esta batalla. Pero también no hubiera sido posible todo esto sin Peek, ya que es ella quien protege al cañón. En los tejados de Shiganshina, después de ver el problema que representa el titán carguero, Armin sabe que deben deshacerse del primero. Sin embargo, esta pequeña distracción harán que Mikasa lo tenga que salvar de los disparos de los soldados marleyenses. Zeke ha vuelto a ser brutalmente herido. El disparo que recibió acabó prácticamente con la mitad de todo su cuerpo, dejándolo completamente inmóvil. Sin embargo, recuperará la conciencia rápidamente gracias a la regeneración avanzada de sus poderes titán. Observando cómo Eren a lo lejos sigue luchando desesperadamente por su vida contra Rainer. Como última carta y alternativa, Zeke llamará a todos los titanes. Pero en ese momento, Colt llegaría junto a Falco para implorarle a Zeke que no lo haga, porque Falco accidentalmente bebió de su líquido espinal. El título del episodio hace referencia a los sentimientos que los hermanos sienten, pues Zeke entiende perfectamente a Colt, ya que ambos son hermanos mayores, y los dos se preocupan por sus hermanos menores. Por eso siente lástima por lo que le sucederá a Falco. El ruego de Colt no es suficiente para impedir que Zeke lleve a cabo su objetivo. El grito de guerra resonará por toda Shiganshina. La ciudad brillará, y con él, los titanes despertarán. El titán carguero de Epic será finalmente neutralizado por la Legión. Si no pueden seguir avanzando en sus formas titanes, lo harán en sus formas más vulnerables. Eren corre hacia lo que traerá esperanza a Paradis, mientras los soldados y los guerreros luchan, acercándose más y más. Pero... El episodio podría llegar a su gran final, con el disparo que cambiará el destino de la historia. Gaby lo ha logrado. Ha impedido el activar del titán fundador. Eren ha muerto. Gaby lo ha logrado. La antigüedad